¡Buenas noches! Bienvenidos a Carranza10. Todavía pendientes de si habrá fútbol o no habrá fútbol este fin de semana. A ver lo que dice mañana la Audiencia Nacional, que va a ser la que tenga que estimar si esa huelga es legal o no es legal y si el Cádiz tiene o no competición el próximo domingo a las 5 de la tarde ante el Arroyo y quién sabe si sorteo el lunes y ya eliminatoria de ascenso en una semana. Toca esperar, aunque hoy también en Cádiz la Federación Española de Fútbol es noticia. Recuerden que la semana pasada les comentábamos que la Federación Española de Fútbol había recibido una notificación por parte del juzgado de lo mercantil para que aclarase si lo que llegaba a recurrir, lo que llegaba a apelar era la sentencia del concurso o los autos que en su día eximían al Cádiz de abonar 200.000 euros para participar en la competición. Pues bien, la Federación ya ha contestado al juzgado de lo mercantil de Cádiz y ha dicho que recurre a ambas cosas. Apelación directa a la sentencia del convenio de acreedores, apelación diferida de los autos donde el Cádiz quedaba liberado de pagar esos 200.000 euros. En el conjunto cadista se sigue manteniendo la tranquilidad e incluso se asegura de manera extraoficial que el hecho de que hayan apelado a ambas cosas puede ser algo hasta beneficioso para el propio Cádiz en la sentencia final. Habrá que esperar también lo que pasa en el juzgado de lo mercantil. Mientras, nos quedamos sin duda con el buen sabor de boca de la victoria 2-0 este fin de semana ante el villanovense en el estadio Ramón de Carranza, donde Garrido y Juan Villar se eligieron protagonistas sobre todo este último al anotar un auténtico golazo, pero donde el Cádiz llegaba a acumular, a confirmar tres victorias consecutivas sin encajar goles. E incluso Claudio Barragán apostando por segunda semana por prácticamente un once que podría parecerse mucho al que el próximo fin de semana, la próxima semana ya, veamos en la eliminatoria de ascenso a segunda división a huelga de fútbol mediante. Dos cosas que aclarar. La primera, Josete, solo tiene una sobrecarga. El central cadista se tenía que retirar a los 40 minutos de partido, saltaban las alarmas, pero en el día de ayer se le realizaban pruebas médicas que descartaban cualquier tipo de rotura. Todo queda en una sobrecarga, por lo que después de unos días de descanso debe volver a la normalidad. La otra, el tema de John Ander Garrido. Vio la cuarta cartulina amarilla, por lo que no podrá jugar, o mejor dicho, no deberá jugar el domingo en Arroyo con el riesgo que supone el poder ver una quinta cartulina y perderse el primer partido del play-off. Así que Garrido casi lo descartamos ya para lo que será el último partido liguero donde habrá muchas novedades en la convocatoria. Claudio Barragán, recuerde, acababa el partido ante el villanomense con un buen sabor de boca, contento, satisfecho, pero a su vez ya mirando de reojo a lo que es no solo el final de competición, sino la llegada de lo importante, del play-off. No, tenemos muchas alternativas y vamos barajando cosas y al final intentaremos elegir lo mejor para el partido que nos toque, para la eliminatoria. Si está ahí es por algo. Este equipo no regala nada. O sea, es un equipo muy aguerrido y aparte que arriba tiene futbolistas interesantes, gente rápida, que saben muy bien lo que tienen que hacer en cada momento. O sea, lo tienen todo muy bien trabajado, es la verdad. Es complicadísimo de superarlo. Ahí están los números. De jornada sin perder, no sé cuántos minutos sin encajar, y por eso tiene un valor tremendo este triunfo para nosotros. Independientemente de que igual la gente piense que no nos jugábamos nada, pero yo siempre digo que hay tres puntos de juego y como tal hay que luchar a muerte para conseguirlos, independientemente del rival y del momento, independientemente de los futbolistas que salten al terreno de juego. Lo digo por el tema de las rotaciones y tal, porque a veces parece que como que tal, pero todos tienen la obligación de competir. Salga quien salga, tiene la obligación de competir siempre, al 200%. No, a rollo vamos a ir a ganar, igual. Independientemente de los futbolistas que empiecen de principio, lo más importante ahora mismo es ver cómo marcha la semana, ver cómo están los futbolistas y recuperarnos del esfuerzo que hemos hecho hoy, porque aparte de eso también hay que saber que hacía también bastante calor y el esfuerzo ha sido muy grande. Entonces a estas alturas es importante cuidar todos esos detalles. Y bueno, seguramente que a rollo será otro partido totalmente diferente, pero a la vez muy exigente, por el rival, por lo que se juega y sobre todo por el terreno de juego que nos vamos a encontrar. Y desde luego no nos podemos olvidar del golazo de Juan Villar. No es la primera volea que engancha este año, es la quinta. Y ese golazo, si lo hubiera marcado Messi o Cristiano Ronaldo, estaría dando la vuelta al mundo. El gol de Juan Villar, el buen momento de lo nubense que él mismo reconocía en rueda de prensa. Sí, este año la verdad que está yendo muy bien en lo personal, tanto en lo personal como en el colectivo. Y me quedo con las sensaciones esas que me está transmitiendo tanto la afinción como el míster, como todos los compañeros. Y muy contento, muy contento porque creo que termino la temporada en un estado muy óptimo para afrontar con buenas sensaciones el play-off. Y espero que me sigan saliendo las cosas y en los partidos importantes que quedan por venir ahora, pues estemos a la altura. Sí, bueno, sí, la verdad que se entrena también, eso todo hay que decirlo, todo se practica. Y la verdad que bueno, que este año me está saliendo bien y muy contento porque la verdad que son tres o cuatro goles muy bonitos, que te dan mucha confianza. Y bueno, a seguir trabajando como hemos estado haciendo hasta ahora y a seguir con las buenas sensaciones. Un Juan Villar inconmensurable que ayudaba a esa victoria del Cádiz ante el Villanovense, que a su vez parecía ayudar a la Real Balompé de Calinense el sábado. Los balonos confiaban en una victoria de los amarillos ante el cuarto clasificado para optar precisamente a ese puesto de play-off. Con lo que nadie contaba desde luego, era con la derrota de la balona, que caía por la mínima en el municipal de Marbella ante un rival, el de Loren, que no se jugaba absolutamente nada, con un gol que llegaba en el minuto 85. El tanto de Antonio Quiles, que le daba la victoria al Marbella y que deja tocado a la balona en esa lucha por buscar la cuarta plaza. El próximo fin de semana el Villanovense recibe al Betis B, lo tiene en su mano para jugar el play-off, y Granada B y Balona se ven las caras en el municipal de la línea. Si pinchara al Villanovense, el que saliera vencedor de ese encuentro jugaría el play-off. Rafa Escobar lamentaba el palo sufrido por su equipo. Bueno, partido complicado, difícil, ¿no? Como ya preveíamos, ¿no? Un partido de mucha intensidad, de mucha incertidumbre, sobre todo en medio campo, muchas imprecisiones. Nosotros creo que hemos estado muy bien en los 20 primeros minutos del partido, con claridad. A partir de ese minuto creo que el Marbella se ha ajustado mucho mejor ahí en medio campo. Nos ha presionado muy bien, sobre todo, la salida de balón y la llegada de este a Canario, y a partir de ahí yo creo que ha habido poco fútbol, ¿no? Llegamos a la última jornada, la jornada 38, con muchísimas posibilidades. Ya les he dicho que, bueno, daba igual, ¿no? Empatar que perder era prácticamente lo mismo. Ahora ganar era un paso importante y por eso hemos arreglado el último cuarto de hora. El Marbella ha salido a jugarse bien, ¿no? Sus tres puntos. Me imagino que el Betis B, así nos vamos a dar golpes en el corazón por el balonismo y luego hay que demostrarlo, ¿no? Así que espero que ahora el Betis B salte al terreno del juego, sea honrado. Yo no dudo de ningún equipo ni de ningún jugador. Así que tengo plena confianza en el Betis B, buen equipo, equipo que tiene dos resultados que nos puede valer. Nosotros pues tendremos que hacer valer, bueno, pues nuestra presencia en el municipal, ¿no? Jugando en casa. A ver que depara la última jornada. Si se disputa finalmente este fin de semana, confiemos que sí. Se han decidido varias cosas en este grupo cuarto de segunda B. Por ejemplo, el descenso a tercera del Lucena, que caía 2-0 ante la Roda. La Roda que casi firma la salvación. Dani López a los 10 minutos adelantaba al conjunto manchego. Y era Abel el que en el minuto 83 ponía el 2-0. Y el Lucena que descendía con la victoria del Cartagena, que ahora veremos. Partido donde el Córdoba B sigue vivo. Victoria por la mínima 0-1 ante el Betis B. El gol de Jonathan en el minuto 69, que todavía mantiene alguna esperanza para el filial verde y blanco de continuar en la categoría. Una categoría en la que seguirá el Cacereño, que venció en el derbi extremeño por tres goles a cero al arroyo. En el minuto 50 marcaba Quique Carreño el 1-0. En el 55 ampliaba la ventaja Gonzalo para poner el 2-0. Y a falta de 15 minutos, en el 75, era Carlos Valverde el que ponía el 3-0 definitivo. El arroyo próximo rival del Cádiz, que necesita la victoria para continuar en segunda B. Empate sin goles en partido entrascendente entre el Melilla y el Sevilla Atlético. El Melilla que todavía se jugaba una mínima opción de disputar el playoff, que quedaba alejada con este empate ante el conjunto sevillista. Hubo ocasiones en el Álvarez Claro, pero ninguno de los dos equipos fue capaz de ver portería. Porque ganaba el Cartagena en el estadio de la victoria al Real Jaén. A los 11 minutos, Carlos Martínez adelantaba al conjunto departamental. Y va a empatar Montero en el minuto 27. Y Migue García en el 48 ponía el 1-2. El Real Jaén que se queda sin opciones de jugar la Copa del Rey. El Cartagena fuera momentáneamente de promoción y descenso. Victoria 1-3 del San Roque de Lepe en el campo de la olla Lorca. Se salva el San Roque, todavía no lo ha hecho la olla. Hasta 0-3 se iba a poner en el marcador el cuadro nuvense. En el 14 marcaba Mustafá. En el 41 lo hacía Alex Hornillo. Y en el 63, Iván Aguilar. Y va a cortar distancias para el cuadro murciano Pau Frans en el minuto 76. Pero con una diferencia importante en el marcador sin tiempo para intentar buscar el empate. Y por último en la condomina, victoria de Lucán de Murcia 2-0 ante la Almería B. Que le vale a los dos equipos. A Lucán para ser segundo matemático. Y a la Almería B para estar clasificado ya para jugar el playoff. Chavero en el minuto 4 adelantaba al conjunto de Eloy Jiménez. Y el excadista Juanito marcaba en el 21 el 2-0. Que como decimos, le vale a los dos equipos. A Lucán para ser subcampeón de manera matemática. A la Almería B para ser tercero también matemático. Y jugar el playoff a segunda división A por primera vez en su historia. Ya saben que queda una jornada para que todo acabe. Y la clasificación está así. Federada por el Cádiz. Campeón matemático, 73 puntos. Segundo Lucán. Subcampeón matemático, 65. Tercero Almería B, clasificado con 61 puntos. Ahí ven a Villanomense, Granada ve y Balona. Con opciones de jugar el playoff. El Villanomense con un punto de ventaja. Y empatados a puntos Granada ve y Balona. Por abajo ya descendidos Lucena y El Palo. Con opciones de salvación Córdoba ve y Arroyo. En promoción estarían empatados Cartagena y La Roda. Todavía no están salvados. Tampoco el Sevilla al Lérico. Tampoco la Olla Lorca. Si están salvados ya el Cacereño y el Marbella. También este fin de semana se disputaba la penúltima jornada en el grupo décimo de tercera. Que nos dejó estos resultados. El Arcos que consigue la permanencia pese a esa derrota por 4 goles a 1 en el Rosal ante el Cádiz B. Gracias a que el Sevilla C venció al Mairena. Así que el Arcos pese a sumar 4 derrotas consecutivas. Continuará un año más en tercera división. Vamos a repasar los goles que nos dejó la jornada en la zona alta. El Algeciras vencía por 3 goles a 2 al San Juan. Y bate desde luego un récord de puntos en la categoría. En el minuto 25 marcaba Caballero. Iba a ampliar ventaja en el 40 Willy poniendo el 2 a 0. Y tan solo dos minutos después iba a repetir el propio Willy para poner el 3 a 0. En la segunda parte marcó los goles el San Juan. En el 52 lo hacía Álvaro. Y en el 82 Nerva. 3 a 2 la victoria del campeón más campeón de la Algeciras. 3 a 2 al San Juan. También espera sorteo. El San Fernando ya es subcampeón de manera matemática. Tras ganar por 2 goles a 3 al Écija. En un encuentro disputado en el Municipal de San Pablo. Cargado de emoción. Porque se adelantaba el conjunto isleño en el minuto 15. Con un gol en propia puerta de Úbeda para el Écija. Iba a empatar el conjunto astigitano. Gracias a un tanto de Guti en el 32. Aunque Dani Martínez iba a poner de nuevo en ventaja al San Fernando. En el minuto 64. Trece minutos después Alberto Castro iba a volver a poner las tablas en el marcador para el Écija Balompié. Que hay que recordar que no se jugaba absolutamente nada. Y en el tiempo de descuento era Gaby. El que le daba la victoria al San Fernando por 2 goles a 3. Subcampeón matemático de este grupo décimo de tercera. Con esa puntuación sería campeón en cualquiera de los otros grupos de tercera. Mientras que el Atlético Saluqueño. Ya sin ningún tipo de presión. Garrión ganaba por 4 goles a 0 al filial del Recreativo de Huelva. Equipo ya descendido de categoría desde hace un par de semanas. Hubo doble doblete. Carrión marcaba en el 7. Tenían el 2 a 0 Antonio Sánchez en el 64. Iba a volver a marcar Pedro Carrión en el 74. E iba a volver a marcar Antonio Sánchez en el 85. Así que doblete de dos jugadores para ese 4 a 0. Ante el Recreativo de Huelva B en el Palmar. Que despediría la competición regular. Y ya espera, lógicamente, ese playoff de ascenso a segunda división B. No hubo goles en el partido entre el San Roque y el Alcalá. Partido intrascendente para los de Johnny. Nos envía la crónica a los compañeros de Canal San Roque. La jornada 41, penúltima de la Liga y última en el Manolo Mesa, transcurrió ante unos 200 espectadores que vieron a un club deportivo San Roque que jugó quizá con más intensidad que en el partido celebrado en el San Rafael de los Barrios, pero también a un club deportivo Alcalá que peleó con sus armas. El resultado final, ningún gol pese a alguna ocasión, llevándose ambos conjuntos un punto de este encuentro. El San Roque en el puesto 11 tiene ya 56 puntos y el Alcalá, un puesto más abajo, cuenta con 54. El entrenador del San Roque, Jonathan Parrado, Johnny, ha señalado que cualquiera de los dos podría haber ganado o perdido ya que han estado a la par y han jugado con dignidad. Podría haber pasado cualquier cosa. Podría haber pasado que hubiésemos ganado, hubiésemos empatado o hubiésemos perdido. Al final hemos empatado. Pero por ocasiones de un equipo y otro, evidentemente, puede haber pasado cualquier cosa. Como tú bien has dicho, Alessio, parecía el otro día de los barrios, el otro día de los barrios, yo creo que jugamos con más intensidad, con más criterio. Hoy también hacía mucha calor también. Y era complicado, era complicado. Los dos equipos que no se estaban jugando nada, pues hay veces que esa intensidad la convierte demasiado en relajación. Y ahí terminamos a lo mejor esas contras que te hacen o que tú haces al equipo contrario. Pero bueno, creo que al final, por lo que se ha visto en el campo, voy a pasar cualquier cosa y el empate es justo. Y algo positivo es que nos ponemos con 56 puntos. Creo que ahora mismo nos habíamos marcado, teníamos el objetivo de intentar conseguir cuánto más puntos mejor. Y vamos a intentar por todos los medios llegar a 59, porque yo creo que ahora mismo es una cifra bastante importante. Nunca se ha conseguido antes, nunca este club ha conseguido 56 puntos. Y nos quedamos con la sensación esa, de lo positivo de los 56 puntos y que seguimos intentando conseguir 59 la semana que viene. El técnico quiso también aclarar que para la próxima temporada no va a renovar como entrenador rojillo, decisión que no obedece a cuestiones económicas, simplemente a razones personales. La directiva le ha propuesto continuar y le parece bien la propuesta para el próximo año, pero él lo ha decidido así, aduciendo a que se ha cumplido un ciclo y que se lleva la experiencia de haber trabajado a gusto con unos amigos que pese a las dificultades han dado la cara y han conseguido que el equipo juegue la próxima temporada, su quinto año consecutivo en tercera división nacional. Y ahora Jaime a mí me ha presentado el proyecto del año que viene, yo le dije a él que nuestra edición la tenemos tomada desde hace un medio o dos y creo que sí, que si fuese por dinero y es que el proyecto me parece bien para el año que viene, me parece un proyecto muy ilusionante para el año que viene, pasa que yo pienso que no, que no debo de seguir, ¿vale? Que no es que, y ya te digo, no es por tema económico, no es por tema deportivo, porque va a ser un proyecto deportivo en un equipo de tercera división con, que tampoco ha visto un problema económico, entonces pues, pero pienso que soy una persona que te dice, me muevo por mis principios y por mi dignidad, entonces pienso que es el mejor momento para decir, llegamos hasta aquí, ¿no? Hasta la semana que viene, intentándose lo más profesional posible, el club, con lo que nos ha dicho Javi, pues va a estar en buenas manos y deseando el desearle lo mejor posible, ¿no? A gente que hay dentro, y como te he dicho antes, tienes una serie de nombres que están trabajando muy, muy bien y mucho por el San Roque, entonces pues, y más en una temporada que ha sido muy complicada, ¿no? Es una temporada muy complicada. Si Javi está o Javi no está, ya teníamos la decisión tomar, independientemente si tuviera Javi o no tuviera Javi, ¿no? Y fíjense lo que son las cosas, el Ceuta supera la barrera de los 70 puntos y no tiene ninguna opción de jugar el playoff, con esa puntuación sería como mínimo cuarto en cualquiera de los otros grupos de esta tercera división. Victoria del Ceuta 2-1 ante la Unión Deportiva Los Barrios, victoria gris para el conjunto del Alfonso Murube que consigue que su terreno de juego, su feudo, sea inmaculado, ningún equipo ha sido capaz de conseguir la victoria en tierras ceutíes esta temporada. Marcaba Prieto en el 16 y Jorge en el 29 para el conjunto ceutí y va a cortar distancias para la Unión Deportiva Los Barrios, Nando en el minuto 48. Como decimos, una victoria triste para el Ceuta que pese a tener unos excelentes números tanto en casa como durante toda la temporada no podrá disputar el playoff de ascenso a segunda B. Cosas cuanto menos curiosas. Es un nivel muy alto de los cinco primeros clasificados de la categoría. Vamos a ver cómo queda la tabla clasificatoria a falta de una jornada. Federada por el Algeciras, 97 puntos, podría llegar al centenar. Segundo el San Fernando Matemático, subcampeón 88, tercero el Gerena 84, cuarto el Sanluqueño con 80 y venga el Ceuta con 72, a 8 del cuarto sin opción alguna de poder entrar en playoff. Décimo el Conil con 56, está un décimo el San Roque con 54, décimo tercero los Barrios con 52 y Guadalcacín también con 52. Salvado el Arcos con 45, 4 por encima del descenso que ocupan ya descendidos matemáticamente el Mairena, el Peña Deportiva Rociera, Cádiz B, Reglativo de Huelva B y La Palma. Nosotros ahora nos vamos. Mañana regresará el Cádiz a los entrenamientos y pase lo que pase lo contaremos. Aquí en Carranza 10 a las 10 de la noche. No se lo pierdan. Adiós. Adiós. Adiós.